Daniela, ¿quieres saber cuál ha sido exactamente esa chispa que te hizo decidirte por María? Bueno, es que fue muy rápido, o sea, pues ya la vi entrar y me sorprendió mucho ella, su mirada y lo que preguntaba y tal. Ya como persona me interesó muchísimo, que no la conocía a los cinco minutos y enseguida que empezó a dar el texto, no sé, dos minutos, no sé, fue muy rápido. Cuando lo veo lo suelo tener bastante claro, no doy muchas vueltas, la verdad, hicimos una prueba con Mario y... Y ya, sí, sí. Y saltó la chispa. Sí, bueno, tenía miedo porque Mario me dijo, voy a hacer una película con ella que se llama La Mula y, bueno, María, bueno, está bien, es muy buena actriz y es muy guapa, pero no sé yo, tal. Y al minuto, como siempre nos conocemos, me ponemos caras, al minuto, ¿sabes, María no mira? Y me hace Mario. ¿Cómo? ¿Cómo es ella? Hacía así, ¿cómo? Se quedó, no, fue una prueba impresionante, saltó, hubo química desde el principio, esas cosas que surgen. Alba hace una pregunta loca y dice si se barajó en algún momento a Blanca Suárez para ser Babi. Si se barajó a Blanca Suárez en algún momento para ser Babi. Pues es que esas cosas no me gusta contestarlas porque me parece que Babi es María Valverde y ya está. Y punto en boca. Y entonces, ¿no? Hablar de actrices que pudieron en algún momento estar en la película, pero por ellas, ¿eh? No Blanca ni quien sea, sino la película es la que es con la actriz que es. Pues toda la razón, Fernando. Silvia, personalmente, ¿qué película os ha gustado más a los dos? ¿Tres metros o Tengo ganas de ti? Ojo, eso es como ¿a quién quieres más a tu padre o a tu madre? ¿No me enfoco? Bueno, son distintas y las quiero de manera distinta. Para mí también. Las quiero de manera distinta. O sea, tres metros es como la primera vez y Tengo ganas de ti es como el segundo amor increíble. También, no sé. Qué bien explicado es eso. ¿Has visto? Sí. Exactamente eso. Seguro que se lo habrán preguntado ya bastantes veces, ¿no? No, no, no. No, no. Desde luego no lo había contestado tan bien. No, pero es exactamente eso. Es que son dos amores distintos, ¿no? Valentina Corte, que creo que es la presidenta del club de fans de Mario Casas 10 en Twitter, arroba fans Mario Casas 10, dice, Mario Ifer, ¿cuál fue la escena que más os ha gustado de Tengo ganas de ti? Guay, es que tengo varias favoritas. Yo también. ¿De María o de la película en general? Mira, de la película en general, bueno, y también es de María, de la película en general, si no es la que más, una de las que más me gusta es el encuentro de, el encuentro de Babi y H, la cocina. Porque esa secuencia, aparte que está enormemente bien escrita, o sea, es perfecta porque es, pero, vía sutil, profundamente melancólica. Yo, aparte, ya una cuestión personal es que tenía muchas ganas de rodarla, ¿sabes? Y tenía muchas ganas de ensayarla. Me acuerdo que cuando ensayé con Mario y con María era como de, oh, ¿sabes? Se me caían un poco las lagrimitas viéndolo. ¿Es serio? Sí, habíamos ensayado toda la película con Clara y con Mario y con todos los actores y al final ensayamos las partes de María. María se había ensayado con otros actores, pero la parte de Mario la ensayamos muy tarde. Entonces era como que tenía muchas ganas porque en realidad, claro, tenía mucha nostalgia de tres metros y claro, los vi a ella hacerla y desde el principio, ¿verdad? La primera salió, de hecho, yo creo que está muy bonita la película, pero la vez que salió más increíble de todas fue la primera vez que la hicimos. Que fue como, ¿no? Se nos rompió el corazón a los tres. Sí, nos quedamos como callados, la pasamos de texto y la hicimos y fue como, pues, muy bien, ¿no? Sí, un silencio bastante... Sí, sí, fue muy emocionante. Bueno, más preguntas de la gente. Adelaida dice, ¿creéis que Tengo ganas de ti va a superar el exitazo de tres metros? Pues no lo sé. No tenemos ni idea. Esperamos que la gente la disfrute muchísimo. Sí, eso es lo que más... Y no defraudar a toda la gente que se enamoró con tres metros sobre el cielo, pero más o menos, tal. Es que yo no, no, no... Yo creo que es mejor no tener expectativas para poder sorprenderte, ¿no? También. Sí, sobre todo porque yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, ser honestos con nuestro trabajo, lo hemos dado todo en la peli y ahora esperar a que la gente lo reciba y ya está. Bueno, sobre un poco apuntar sobre Katina, un montón de gente ha preguntado, por ejemplo, Martín, Mario, que no me quiero dejar a ninguno, Esther, Noelia, Laura, ¿quieren saber en qué situación está la relación entre Babi y Katina? Bueno, pues de una amistad rota, de alguien que has perdido y no deja de ser otra pérdida como es tu mejor amiga de la infancia y la verdad que hay una necesidad por parte de Babi de conexión hacia con H, pero hay cariño, pero un poco está una amistad enterrada de alguna manera. Bueno, ya lo veréis en la película cómo evoluciona, tampoco queremos contar mucho más. Gracias. Si os parece, hay un montón de internautas como Claudia, Cristina y Noah, Cristia, nos pidieron que jugásemos al juego y es al juego de la película se estrena mañana, pero queremos hablar de una tercera parte. ¿Verdad que os lo han preguntado un montón de veces? Un montón. ¿Habéis pensado en una tercera parte para esta película? Bueno, yo he fantaseado un poco, hemos fantaseado con la idea de una tercera parte y cuando vamos en los viajes y cuando vamos de promoción y tal, vamos inventándonos el argumento y ya tenemos la película entera escrita. Así como de broma, ¿cómo sería? No, 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 no. Algo, 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 un pequeño, ¿cómo arrancaría al principio? Bueno, yo siempre digo en broma que me gustaría que se llamara H, solo la película. ¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bonito. Sí, eso es, sí, es como, hemos quedado todos mirándole. H es muy bonito, sí, yo creo que sí, y nada más. Y que Babi estaría en la película, claro. Se lo puedo decir esto, ¿no? Yo contigo siempre. Locas de Mario dicen que para una tercera parte ¿queréis que Federico Mocchia debería escribir otro libro o lo crearían las guionistas? Yo, bueno, no sé, ahora mismo no hay ninguna novela, no creo que escribiera una novela para... Yo creo que tenemos mimbres nosotros dramáticos suficientes para construir una tercera de historias y nos dejaran, la verdad. Que Ramón, aparte, tiene una mirada muy particular sobre el universo de tres metros y que tres metros tiene mucho de Federico Mocchia, pero también tiene mucho de Ramón y también tiene mucho de mí. O sea que yo creo que podríamos hacer algo bastante interesante. Bueno, una persona estuvo aquí hace unos días también hablando con nosotros y dejó unas preguntas para vosotros. Para María, a ver si sabes de quién es. Dice, ¿por qué sigue siendo una tacita de té? ¡Eso es Mario! Eso es Mario, es Mario, sí. Y dijo, tenéis que preguntarle por qué sigue siendo una tacita de té. ¿Por qué? ¡Ay, Dios! ¿Cómo que contesto? Hombre, porque la llamamos tacita de té. Porque tacita de té era babi, era babi de tres metros sobre el cielo. Bueno, y tú un poco también, eres un poco tacita. Ah, vale. Para Fernando. Sí. Además lo dijo así, pregúntale a Fernando por qué me llama Mel Gibson. ¿Por qué le llamo Mel Gibson John? Porque es que cada vez se dirige más a sí mismo, ¿sabes lo que te digo? Y entonces ya dice, voy a hacer esto y luego voy a ir por aquí, voy a hacer esto por aquí, luego por allí. Y digo, pero, o sea, si quiero dirígete tú solo, ¿sabes? Al break, ya me deja un par. Y no, porque cuando empieza a decirme lo que va a hacer, digo, no, no. No me lo cuentes, hazlo. Hazlo, no me lo cuentes, hazlo, exacto. Bueno, y ya me dicen que tenemos que ir terminando, así que os voy a hacer la última pregunta. Y no os voy a preguntar, porque todo el mundo quiere saber con quién va a acabar H&S y con Babi. O sea, no lo vamos a preguntar, porque tenéis que ir mañana a los cines a ver la película. Pero Nagore dice, ¿nos sorprenderá el final de Tengo ganas de ti? Eso tú, cuéntanos. Yo creo que sí. Más que sorprenderte, yo creo que la película te tiene en asco hasta la parte final y, bueno, juega con el espectador bastante hacia un lado y hacia otro. O sea que, bueno, yo creo que sí. Yo creo que sí, también, bueno, no es un final estrictamente cerrado, pero bueno, que ya lo descubrirán en el cine. Bueno, y a vosotros los que estáis ahí, vamos a decirles adiós, ahora sí, les vamos a mandar un saludo a Daniela, Ane, Aroa, David, Ámbar. Y si os podéis despedir de ellos y decirles, ¿por qué tienen que ir mañana a los cines a ver Tengo ganas de ti? Y a ver, o que hay yo en mi montadora, que yo sé que es fan de todas estas cosas, tal vez la mandamos un beso. Que sé que estará ahí. Pues os animamos a todos a que vayáis a ver la película de Tengo ganas de ti, ya no solamente mañana, sino el sábado, el domingo y todos los días de la semana. Sí, esperamos que la disfrutéis y que vibréis como nosotros hemos vibrado haciéndola, la verdad. Y nada más, chavales, mañana a los cines a ver Tengo ganas de ti. Y la semana que viene, el día 29, no, la semana que viene no, la siguiente, el 29 es la semana que viene. Es la semana que viene. La semana que viene, el día 29, Clara Lago en los videoencuentros de Antania3.com. Nada más, hasta luego. Chao. Chao.